¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí estamos de vuelta en Resident Evil 2 Nos quedamos con la historia de, bueno, en la parte de Cherry Bird Y una cosa a aclarar, este, lamentablemente tuve que cambiar de cámara Estoy usando la del celular por problemas de audio con la cámara Este, voy a tener que grabar con el celular solamente por este capítulo De ahí en forma los de adelante serán con la cámara de siempre Segunda es, este, si el audio se escucha diferente es porque obviamente estoy usando un micrófono externo Lamentablemente mi cámara no tiene entrada, por eso el celular sí Pero en fin, nos quedamos en la historia aquí con Cherry Entonces vamos a darle a, y antes que nada quisiera mandar un pequeño saludo a mi carnalita Diana Carnalita, si ves esto, te quiero, pero bueno Es un verdadero hombre Sigamos con la historia, nos quedamos aquí con Cherry y vamos a buscar esta muñeca Que vaya muñeca horrible, que de plano yo veo esto Y le aviento tres crucifixos y un padre nuestro, ya te digo yo Vamos a darle a examinar Cubo Bueno, tuvimos las tijeras ya por fin para cortar este diurex Que yo entiendo por qué estaba este agujero, pero bueno L2 Realmente esta parte de Shervirken está muy chida porque es muy Muy de estilo sigilo Entonces eso ha cambiado por completo el juego y para mí me gusta mucho eso Diario de Sally, ya sabemos qué es esto Subimos a este ropero Lamentablemente como sabemos la salida Pues tenemos la llave Esto es otro diario de un niño Exacto, de Tom Quién sabe quién es Tom Pero era un niño Bueno, sigamos Oh no, es él Lo que pedo con la música ¿Dónde vas, Sherry? Te dije que te quedara Te necesitas aprender a escuchar ¡Ladme sola! Lo reitero, las voy a asaltar Ya sabemos qué pasa ¡Ay, voy a ir a para el otro lado! ¡Mega fail! ¡Jajaja! ¡Está todo over now! Las puertas están cerradas Oye, tranquilo, viejo ¿Dónde estás? ¡Muérdate! En todas Todas partes Vamos a ver el camino Mueve eso Mueve eso Ok ¡Bum! Corre, Sherry Corre, Sherry Corre, Sherry Eso fue como el resplandor Corre, 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 corre Corre ¿Dónde estás cinematografía? Sí, así lo voy a dejar Porque O sea, lo merecía el jefe Esto Es una mierda ¡Me cago en esta porquería! ¡Ojalá se muera ese hijo de puta! Irons morir como Murió ¡No, stop! ¡Qué bueno que se murió el hijo de puta! Muy bien A ver ¿Qué tenemos de inventario? La llave Podríamos abrir La galería de tiro Pero No sé Nada O menos que pueda Que haya Muy bueno Voy a ir a la galería de tiro Que ahí había una puerta Con la figura de rombos Que se podía abrir Entonces Vamos Por esa Obviamente Magia de edición Y ya estamos aquí En La habitación Que de galería de tiro Vine aquí Para ver si me daba Una munición Pero Pues No, me dio Pura madre Me dio Pío Me siento estafado Que porquería Nunca hubiera abierto Nunca hubiera regresado Bueno El rollo de película Pues Eh Me da igual Vamos a salir A Raccoon City Ay Señor Tyrant Deje de estar tocando La madre Deje de estar chingando Que no entiende No me va a matar Porque Claire sale en los otros juegos Ahí viene Ay Ahí viene el maldito Dios Mire señor Tyrant Deje de estar molestando Por favor Ay Ay Güey Lo tengo cerca Ay Siento Jeje A uno Ah Tyrant Estúpido El El Iter egg De la mujer Zombie Si entendí La referencia Adiós Señora ¿Voy en ese perro Que es Señora Por favor No la quiero matar Bueno Ya está muerta A ver A ver A ver Ah Creo que se pone una aquí en el coche Creo que se pone una aquí en el coche Tengo pocas balas Pocas balas Ajá Pocas balas Pocas balas No lo sé, aquí dice orfanato Tal vez, no lo sé Pobre jefe Irons Bueno, no, la verdad no, qué bueno que se murió Muy bien Muy bien, sigamos, adelante Ay no, puto Tyrant Y yo primero Yo voy primero Sabemos que a la niña no le va a hacer nada Viene por nosotros el Tyrant Quiero ver esta escena Bien, William Esa escena la puedo ver mil veces y sigue siendo igual de épica Sí Bueno, seguimos en las cloacas Aquí con Claire Yo voy a decir Sherry Bueno Documentos Era por acá No mames, qué asco El tranvía que nos va a llevar más adelante al laboratorio de Umbrella NEST Subimos escaleras Ay, güey No, qué dices Bueno, puedo dejar La planta Esto y esto Porque en sí no nos sirve nada Vale Muy bien Aquí tenemos que resolver el acertijo Una vez que tengamos los componentes electrónicos Pues vamos para allá Esperemos que por lo menos No nos cuese tanto trabajo Y obtenemos La cual nos permite llevar balas potenciadas Que será mi último Pues ahora sí Recurso Lo bueno es que con un tiro vuelan las cabezas Sí o sí Quieren comprobarlo Vamos a verlo Le volé la cabeza a los dos Oh Dos pájaros De un tiro Cabrón No manches Qué buen tiro De verdad Eso sí fue un headshot Y pues Tú también vas a morir Así que Despídete Vale ¿Cómo le vamos a hacer? Ok Va a haber un primer G Que va a aparecer por aquí Lo que hay que hacer es dispararle Y cuando se active Pasan por la izquierda Para que no los agarre Al otro De ley nos va a agarrar O no O no Y para este Pasan por El otro pegado Para acá Suben Y no nos hicieron daño Boom A este zombie Nos va a estar tocando un poco Lo que sería La moral Pénganle un buen tiro Por favor Y Que se muere ahí Y ya está Bueno Esto lo voy a editar Muy rápido Para que si podamos Este Pasar directamente Con El siguiente Puzzle Bueno Les contaré rápidamente No sé si esto Se grabó Este En la consola Pero Esto ya lo había hecho yo O sea Literalmente Ya lo había avanzado Hasta haber Llegado al tranvía Y haber luchado contra Birkin Y haber llegado a Nest Hubo muchos problemas El problema Reitero Es que como estoy con el celular Es un Para mí Es un pedote Grandote Así cabrón Este Grabar con el Pinche celular Este Entonces lo que pasó Fue lo siguiente No grabó La cámara Por algún X motivo Y estuve grabando Así puro juego Sin darme cuenta Obviamente Total que Ahorita Pues estoy repitiendo esto Pero bueno Entonces vamos a hacerlo Otra vez nuevamente Obviamente Ustedes van a ser La primera vez Que lo van a ver Entonces Errores De alguien Que apenas Está aprendiendo A hacer Gameplays Y pues Con el tiempo Se irán mejorando Estos errores Y se irá Haciendo todo bien Todo cool Todo bien Todo correcto Reitero Vamos a hacerlo Como si nada Hubiera pasado De todos modos La misma emoción Se sentirá pelear Contra Birkin Y bueno ¿Qué es lo que sigue? Bueno pues Vamos a Ir por el último Componente Que me parece Me parece Que es la torre El último componente Así que vamos Para allá Este Jhin No les va a hacer Absolutamente nada Si pasan Bueno pues Aquí hay un Zombie Que se va a levantar Vamos a volar Un poco de cabeza No creo que Lo voy a hacer De forma violenta Vamos al componente Y nos vamos De aquí Un rollo de película Que no me interesa Todo bien Vamos cool Bueno Ahora si Ya vamos a resolver El acertijo El puzzle Pues yo sinceramente Tengo un poder Vamos a usar ese poder Que con chascar el dedo Se va a abrir la puerta Vale pues ahí está Lograr abrir la puerta Y pues adelante Vamos para allá Ah no Esperen 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 Hay que crear Hay que crear munición Con las pólvoras Que tenemos Magia de la edición Puff Vale pues aquí Ya estamos De vuelta Ya hice munición Tanto ácida De metralla Como de pistola Tengo tres Cosas curativas Y vamos a cambiar De munición Porque la verdad Pues no está tan difícil El enfrentamiento Pero aún así Pues es un Es un pequeño reto Por ahí Que hay que hacer Le damos aquí Que creo que se subían Ahí están Muy bien Aquí es donde ya aparece William Bitterkind Vamos a tratar De que no nos dé el P Lo siguiente Lo siguiente Que tienen que hacer Es pegarse aquí A este Aero acondicionado Y no les va a pegar Jamás Va a hacer eso Como cinco O seis veces Más o menos Vale Ahora lo que tienen que hacer Es pegarse aquí A la pared Aquí Y en cuanto abra La puerta Se van corriendo Por este lado Y pues bueno Empezamos El enfrentamiento Contra William Jamás me doy por vencido Y siempre regreso Birkin Vamos a rompernos la madre Voy yo Vas a salir otra vez Como pinche mariquita Primero que nada Activen la grúa Agarren esta cegadora Y pues denle su madre Vamos a darle con las del ácido Que a estas le duelen Un chingo al wey Bueno parece que no O si Siganle dando Siganle dando Siganle dando Aunque no se vea Le hacemos daño No me dejó ni recargar Toma eso Birkin Le recarga Por favor Ya se que la grúa Claire Pero hay que darle tiempo Hay que hacerle daño Para que por lo menos Uff a ver si le da Siganle 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 Nooo No se cayó Activen grúa Creen que me iba a dar No Maldita sea Se cayó Donde no puedo Hacer nada Vamos a hacer una cosa Aquí solo me quedan Tres balas Pero no van a ser Mal desperdiciadas Ven puto Ven Ven wey Muy bien Delay Este es el Tien que el Delay Virkin Dí adiós Bueno esto Solamente fue Un pequeño enfrentamiento Pero me dejó Pero me dejó Sin munición Me dejó Sin munición De lanzagranados Ni modo Bueno pues Sigamos Adelante Para mi otra vez Jeje Y vayamonos Al tranvía Que nos llevará A NEST Nos vamos De aquí Y pues bueno Ya estamos aquí Quienes Y hasta aquí Lo vamos a dejar Ya que el siguiente Capítulo Pues seguramente Será el final Del escenario A con Claire Para pues Seguir con Leon Nunca me despeino Kennedy Así va a ser su nombre Nunca me despeino Kennedy Entonces pues Por ahorita Sería todo En el siguiente Capítulo Pues ya veremos El final De este escenario Pero bueno Seguiremos más adelante No olviden dejar Su lindo like Porque eso siempre ayuda Un chingón Chingón like Una buena suscripción Y por supuesto Compartirlo con todos Sus amigos Para que esto Siga creciendo Y seamos más En este canal Me despido Bye Bye